Siempre tomo mi camino, no creo en el destino, la fuente empieza conmigo Sé que soy la nueva escuela, la dura de esta era, nacida en Venezuela Siempre pongo el fire, y prendo la calle, tú me pones el fire, ponme, ponme, ponme Hispano, americano Hispano, americano No somos bandera, somos candela, energía que corre el mundo sin fronteras Obligada por el flow, obligada por ese galo, obligada por el flow Siempre pongo el fire, y prendo la calle, tú me pones el fire, ponme, ponme, ponme Hispano, americano Hispano, americano Hispano, americano Siempre tomo mi camino, no creo en el mundo sin fronteras El destino, la fuente empieza conmigo Sé que es la nueva escuela La dura de esta era Nacida en Venezuela Hispano, americano Hispano, americano Hispano, americano Hispano, americano